Uno de los más grandes problemas que tiene Arequipa, que por años ha sido uno de los principales centros turísticos del Perú, no solamente por sus hermosos paisajes, su infraestructura colonial, sino también por la gastronomía que daba a todos los turistas y encantaba, dicho sea de paso. Eso se ha visto truncado a través de todo este tiempo del COVID, 100 días donde el turismo ha sido duramente flagelado, han sido sacados, han sido los primeros a salir y les aseguro que van a ser los últimos a ingresar a esta reactivación económica. Por eso hemos invitado a Raúl Díaz Canseco para que pueda conversar con nosotros y nos diga qué medidas se puede tomar para esta reactivación económica. Él ha sido expresidente de la República y conoce no solamente la realidad arequipeña, sino al país entero. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a 24 Horas en Ciudad. Buenas noches. Muy agradecido de esta gran oportunidad de encuentro con el pueblo, los hermanos arequipeños. Raúl Díaz Canseco, usted ha conocido, ha recorrido la ciudad de Arequipa, lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Recuerdo que estuvo en el récord Guinness del aeropuerto arequipeño más grande y, bueno, siempre fomentando el tema de turismo. ¿Qué hacer para reactivar el turismo en Arequipa? Bueno, primero quisiera comentar con usted un proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso de la República, un proyecto que se trabajó inicialmente con la colaboración de la Universidad de San Ignacio de Loyola, su propuesta de turismo, con todo el sector privado, con la canatura, con los operadores pequeños, medianos y grandes del sector turismo, con la finalidad de reactivar las industrias y cementeras, a la cual se llama el turismo, donde hay más de un millón y medio de personas sin trabajo el día de hoy, y teniendo como horizonte las fiestas patrias, que ya las tenemos a menos de un mes prácticamente, y tener un feriado fin de semana largo, que si es cierto, esto depende del poder ejecutivo, y ellos son los que tienen que determinar eso, no es menos cierto que las fiestas patrias peruanas caen a mitad de semana, y que se puede fomentar un turismo de carretera, es decir, que los peruanos puedan salir a conocer su país, aprovechando las carreteras maravillosas que tenemos, que muchas de ellas fueron construidas en la época del gobierno de la UNDE, y salir a descubrir las bellezas que tiene nuestro país, por ejemplo, se puede ir a Arequipa, un viaje de tres días, visitar el nuevo santuario de Chapi, obviamente, si la solicitud le permite, o solo visitarlo por los exteriores, o ir a otras rutas transitales, como los corredores viales del Valle de los Voscanes de Catahuasco, o visitar Majes, Catahuasco y los distritos bellos, como el clima, como Tomepampa, Arequipa pues tiene sus iglesias, su plata de armas, sus cumbres nevadas, la ciudad blanca, y desde Lima se puede ir por carretera o agarrar un ómnibus, eso de turísticos, fomentando, que hay una gran oferta interesante de precios nunca antes vistos en la oferta turística nacional, para animar a los peruanos a conquistar su país, y salir después de esta cuarentena tan larga, manteniendo y respetando obviamente los protocolos, por eso nosotros decimos, si el carro que nos lleve, en nuestro mismo, donde está papá, mamá y los niños atrás, como lo que se hacía, puede ser como esa burbuja que se ha mantenido en la casa sin ninguna contaminación, y yo hablaba con los alcaldes provinciales de muchos lugares, de ellos del país, y también para, y respetando los protocolos sanitarios, para que la gente pierda ese temor, de recuperar un poquito la confianza, y comenzar a salir nuevamente a conocer el país, aprovechando las tarifas bajas que van a tener un fin de semana a dar, algo que más es el fin de semana, es toda una semana, por lo tanto, podemos irnos a cualquier parte del territorio donde la pandemia lo permita, obviamente, ¿no? Raúl, usted cree que para la fecha de fiestas patrias, estamos hablando, los últimos días de julio, ya se pueda levantar las cuarentenas y de alguna u otra forma se pueda salir, como usted dice, por ejemplo, a El Colca, a hacer turismo de aventura, y un poco desestresarse de todo lo que viene sucediendo, entiendo eso, pero, ¿cómo reactivar las empresas que prácticamente están en la quiebra, a raíz de que ya no hay turismo, ya no hay pasajes, ya no hay turismo interno ni externo? Yo pienso que efectivamente la cometería va a terminar ahora el primero de julio, y obviamente dependerá mucho de nosotros que nos tenemos a cuidar, ya nos han enseñado a usar nuestros protectores, a mantener la distancia entre uno y otro, fíjese, han abierto los centros comerciales ya acá en Lima, y se ve un orden espectacular, las carreteras pueden ser manejadas muy bien, los controles carreteros, y que la gente maneje y mantenga la vida. Ahí desde Lima podemos irnos solamente a Equipa, Moqueo, a Tacna, hasta el Jusco se puede visitar, o desde las diferentes provincias a las provincias a las de Caras o un poquito más lejos, porque vamos a tener una semana. Lo que tenemos que tener es mucha seguridad y oferta. Por eso la ley también contempla facilidades para que los pequeños operadores, los pequeños hostales, albergues, a que en el viaje puedan acceder a algún préstamo de capital de trabajo, porque todos ellos se han quedado durante cuatro meses sin operaciones, y se han quedado descapitalizados. Creo que es una gran oportunidad para arrimar un poco la economía y recuperar unos miles de puestos de trabajo que se han perdido todos. Raúl, al inicio de la entrevista hablaste de este proyecto de ley que se ha presentado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contexto y cuál es el fin de este proyecto? Este es un proyecto de ley que finalmente se trabaja con el congresista Luis Rodríguez Popular, respaldado por la bancada, ya está presentado en el Congreso. En estos días debe pasar a la Comisión de Economía del Congreso y a la de Turismo, y siguiendo los procedimientos tenemos la esperanza que esto pueda ir al pleno en una semana, no mucho, dos semanas, lanzar y lograrse que se apruebe, y espero que va a haber consenso. Hay la misma ley, una asociación de IGB durante 18 meses, impuesto a la renta. Es decir, es sacar de cuidados intensivos al turismo nacional y permitir que miles de pequeños lugares bellos del Perú se pongan otra vez a oxigenarse y generen los recursos mínimos necesarios para la sobrevivencia, para el turismo, está muy golpeado. Dentro de este proyecto de ley que se ha presentado, me imagino que en una semana, 15 días, como usted lo ha dicho, pueda ser aprobado. En el sur, ¿cuál va a ser el beneficio de que este proyecto empiece a regir? Porque a través de los años hemos visto que los gobiernos nacionales se han olvidado del sur. ¿Qué se debe hacer? Bueno, es que la promoción que asumimos, también lo sugiere la ley, por un Perú debe promover todo el turismo nacional, porque los arequipeños podrán alabarse a Mojé o a Tangna, o desde ahí irse a Puno, o poder irnos a Tren, porque podemos inclusive irnos a Alcolca, o somos más audaces, podemos bajar a Ica, o podemos irnos a Cusco. Desde Lima no le quiero decir la cantidad de opciones que tenemos, Ayacucho está a pocas horas de Lima, o a Cabel Ica. Creo que hay una gran oportunidad de recorrer el país, pero también necesitamos que las compañías hoteleras, restauranteras, hagan la gran oferta, la gran motivación a todo el país, para que el visitante peruano, que de repente no tenía en la agenda, salir por estas partes, vea que es una gran oportunidad. Y si logramos, por otro lado, que los bancos, las cooperativas, las cajas municipales, hacen pequeños paquetes para poder financiar estas propuestas. Creo que va a ser una gran ocasión para activar. El país está muy parado. Esta pandemia ya contagió a la economía nacional y la necesitamos activar. Y creo que el turismo es una de las actividades que genera diferentes posibilidades de trabajo. Porque a la hora que usted tiene la gente visitando el Perú, van a su plaza de armas, ahí pues están los moneteros, los que venden los, hasta los que te lindan los zapatos. Porque la gran posibilidad del turismo es que es totalmente transversal y que genera muchísima posibilidad de trabajo. Correcto. Muchísimas gracias, Raúl Díez Canseco. Bueno, algo más que quiera agregar, porque acá definitivamente el peruano tiene que apoyar a otro peruano. O sea, apoyar a una empresa peruana para que así nos podemos dar la mano entre todos. Las palabras finales. Muchas gracias por... Yo creo que es el momento, amigos arequipeños, de actuar y hacer que el sector turismo gradualmente salga del pozo en el cual se encuentra. Y poner en el rostro a todas esas familias una sonrisa de esperanza. Porque si no lo hacemos ahora, quizás no mueran del COVID. Lo más probable es que van por la indiferencia y la inacción. Y por no tomar decisiones. Hoy lo que tenemos que hacer es buscar oportunidades, buscar acuerdos, decisiones oportunas que permitan que esos miles de peruanos, que inclusive muchos de ellos se convirtieron en ambulantes, de poder recuperar la posibilidad de generar con su propio esfuerzo los recursos necesarios para una vida mejor. Creo que estas citas patrias deben marcar ese punto de clave. Y obviamente, dejando constancia que tenemos que seguir los protocolos y ser responsables, cuidándonos unos a otros. ¿Qué mejor que los operadores de turismo que se han venido preparando? Estoy seguro que el alcalde provincial de Arequipa va a recibir con los brazos abiertos a esos miles de turistas que puedan venir, en la medida también que hay una oferta atractiva que movilice al sector turístico del país. Correcto. Y antes de irme, se me estaba yendo, Raúl, el tema de los vuelos nacionales. Ya se han indicado que muchos protocolos se están cumpliendo para los aeropuertos y que puedan, de alguna u otra forma, vuelos comerciales, por lo menos dentro del país, empezar a funcionar. Y eso también va a reactivar grandemente la economía, porque no solamente es el tema que vayan a visitar a los lugares, sino que, como tú bien dices, en el lugar ya se da el tema de restaurantes, el tema de taxis, el tema de movilidad, el tema de hoteles, y bueno, se empiezan a mover muchos factores. Yo sí pienso, y por lo que he escuchado, además, que hay conversaciones muy avanzadas para iniciar hacia fines de julio los vuelos internos nacionales, manteniendo, por supuesto, la distancia entre los pasajeros, lo que significa que los vuelos tendrán que, literalmente, el 50% de ocupación, lo que también va a ser una facilidad. Pero yo estoy muy motivado por el tema de la carretera, el turismo terrestre, el de cercanías, porque eso va a activar mucho más los albergues, los hostales, los hotelitos, los restaurantes, los guías, los taxistas, es decir, la fiesta patria durante una semana, pónganse a imaginarse, el Perú el año pasado recibió 4 millones y medio de turistas. Nosotros debemos tratar de compensar a esos turistas que no van a venir este año al Perú con el turismo nuestro, nosotros mismos, salgamos a conquistar nuestro territorio y a descubrir la belleza de nuestro Perú. Correcto. Esperemos que este proyecto de ley salga a la brevedad posible para que de alguna u otra forma le demos un respiro al turismo. Este proyecto también contempla, lo escuché decir, el tema de algunas exoneraciones en torno a los impuestos. ¿A qué se refiere con ese tema? Bueno, mire, como tiene usted, en cuidados intensivos del turismo, por 18 meses, la ley solicita de que se exoneren de los impuestos creados y que se exonere el impuesto general a la venta durante ese tiempo para bajar el costo de los servicios turísticos y el costo de los alojamientos. Obviamente, esa ley de ser aprobada en el Parlamento va a ir al Ejecutivo y ojalá el Ejecutivo, el Presidente de la República, se tome nota de que son medidas de emergencia transitoria, pero que tenemos que darla porque el Perú ya no puede estar más tiempo parado. Correcto, muchísimas gracias, Raúl Díez Canseco. Ahora, algo más que quiera agregar para motivar a los empresarios que están pensando en dejar el rubro del turismo y dedicarse a otra cosa. Yo le diría a todos los operadores del turismo del país y particularmente los arispeños que hagan paquetes interesantes, que hagan esfuerzos de tener tarifas importantes para que ese peruano que está un poco preocupado, que está parado, sin trabajo, se anime a hacer un esfuerzo distrayéndose, motivándose, dándole la alegría de un nuevo amanecer al país, poniendo a trabajar a millones de peruanos que viven del turismo a lo largo y ancho del territorio nacional. Ok, muchísimas gracias a Raúl Díez Canseco Terri por esta entrevista y un saludo desde aquí a todo el equipo con el que ha trabajado este importante proyecto de ley que ya está en el Congreso y esperemos que en las próximas semanas, en los próximos días se pueda tener novedades de esto. Muchísimas gracias. Gracias.